lo que ha denunciado en el programa ese proceso fue dividido en tres partes y fue traspasado por eso en compras y dedicarse a la investigación de la asociatividad y en segundo la familiaridad pero en ese proceso fue notorio que se conocieron contradicciones entre los informes de la DEI y la posición que tomó la dirección de contra en la dirección que corresponde a la responsabilidad que imaginaba el presidente estaba la concesión de la dirección de investigaciones de identidad que se recomendara el archivo y al acatarlo no lo va a bajar no lo va a bajar no lo va a bajar encontramos que no había condiciones para respetar a la tribuna y hemos levantado esa posición y hemos abierto nuevamente lo que se había recomendado aquí la aplicación de la ley de las normas como se establece que el Estado lo estableció el Estado estableció esos procedimientos para hacer más transparentes más eficaces más justas inclusive las competencias en este sentido decidimos aunar nuestras documentaciones analizarlo de manera conjunta y creer lo que ha dicho es una que se ha ido lo que ha encontrado solamente solamente había una parte que ya es que la investigación no entra que se tiene que pasar abajo de la justicia porque queremos siempre el demino proceso queremos siempre aquí que se aparezcan más consecuencias del que no actúe bien o el descargo del que actúa Lo que hemos hecho hoy es simplemente un ejercicio de la justicia, colocar en manos de la investigación de justicia, de la justicia, lo que es el instrumento que tiene la sociedad, a compulsar más los aspectos que nosotros podemos hacer, pero nosotros somos la justicia. Hemos venido a esta casa en el día de hoy con ella. Creo que hemos hablado lo suficiente. Hay mucho comer aquí.